¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Sabes que ahora sí ya va algo sucio el río Un ratito, pues me voy a hacer ¿Ah? ¿Qué estás creciendo? Lo importante ya no está la hora No va a tener más ropa ¡Mira! ¡Québradita me hubiera hecho! Ya vas a la uña trabada en Japón ¡Ay, no! ¡Allá va! ¡Ay, a mí también! ¡No te voy a decirle que bajara! ¡Nosotros la regamos porque le hubiera metido que nos dejara del otro lado! ¡Sí! ¡Porque a mí está más feo! ¡Mira! ¿Cuándo va el río? ¿Te vas a abrir el puente? ¡Ah, ya me está los sancudos, por favor! ¡Sí, vamos! ¡Para que salpiga y confuya en el sancudo! ¡Sí! El sancudo, pero el sancudo no sé que es el mismo calentura, que es que agarran ¡Sancudo! ¡ WAY, a mí me ha przez! ¡Dels sancudos o sólo eso es! ¡Dels sancudo no sé, pero no sé, de boca! ¡Y sabes cómo va entre si es! ¡Ay! ¡Ah! ¡Así que es como si tomamos un chatt�ator! ¡Sí, tatuador! ¡Has déjalo haciendo una un chota! ¡Yo tengo todo, ahorita! Ahora lo que me falta es la voluntad de hacerlo un día. ¿Abajo? Lo hacemos para tu canal si quieres. O para el canal este. O para el canal de la banda. Ajá. ¿Para uno o lo otro? No. Yo no estoy interesada para la comida porque yo estaba la pregunta a la hora que me he hecho. Yo también. No, pero yo sí puedo emocionar. Pero hay unas cosas que uno no sabe. Dórale bien. ¿Cuántos meses? Un poquito, bastante. Y si quieres todo, aparte no se puede emocionar. Ajá. Y el que dice que nadie está en frente al mío, a mí me toca inventar para yo solo. A mí me gusta cocinar, pero hay cosas que uno no sabe. Vaya, vamos a hacer, y quiero hacer la horchata salvadoreña también. Con el ajonjolí, el morro, el maní, leche, canela, todo eso. Pero esa es la propia salvadoreña. Hay un montón de cosas. Sí. Cada que nos vamos a complicar que no puede se traer. Pero mira, ve. Mira como un nabo pensé que me estaba diciendo. Y no me fijé a ver si había abajo aquel puente. Yo quisiera tener un teléfono contra el agua porque a mí me gusta andar bajo la lluvia. Desde pequeña, desde pequeña me ha gustado a mí andarme mojando. Yo desde pequeña lo que hacía, cuando salíamos después de estudiar, nos íbamos a meter ahí los charcos de la cancha. Y nos poníamos a jugar. Yo antes con su chiquito nunca me salía a mojar aquí abajo. Yo sí. Yo no, porque con esta mi licencia se recuerdo. Nosotros sí. Yo también la garganta. Yo sé que si yo voy a ir. No, hombre, pero vieras que ahí sí había cosas. Vámenes. Allá sí había cosas bonitas, va. Claro, voy a sentir. Solo que ahí la música. Solo voy a juntar plata nomás y me voy para ver la música. Y no te dejes de grabar. Pero sí es bonita. Uno le dirá, mire, voy a comprar también, pero si no se lo sirvió. Si te voy a bajar. Si gasta más de 100 dólares, sí va. Quiero hacer un video hablando de promoción de Vicente Liberal. ¿Rebaja o no voy a bajar también? La cari ha grabado ahí. Pero en el de aquí arriba grabá. Pero no había música. No, pero en el día no había música. Solo había una bocina que pone que está en el rebajate. ¿O lo es? Si hubiera alguna aplicación que te quiten el sonido, algún suelo. Nada, la música. Se detecta la música y te la quita. Ni había de haber, pero pagaba. No hay que pagar. Pero mi pregunta es por qué algunos canales suben con todo y música. ¿Ah? Suben música. Porque como saben que a los videos les van a llegar a bastante dinero. Y una parte es cortina y otra parte. Pero ahora no puedes usar las 3 veces y te lo hacen. Sí, así dice. Ah, pues voy a estar diferente. Por eso te digo, pero aquellos suben con música y yo es lo que no entiendo yo. Saca el activo. Ah, pero le ponen otro tipo de audio, de voz. Ajá, o sea que. Una voz rosa. Una voz lenta. O sea que saca la canción y a la canción le ponen voz y amplía. Entonces ya no identifica de quién es la voz. No, no te lo ha contado a vos. Japón es diferente. O sea que nosotros podemos hacer un kite y poner una canción, pero ponen el voz y amplía. Pero ¿cómo se hace? Ahí en casa. Ajá, y le das el efecto de voz, el efecto de voz y ahí te aparece un punto. Así. Y hasta tu voz se va así. Ajá. El efecto de voz y ahí te aparece un robot, artilla, el que qué, no sé qué. Ajá. Hay nombres de él. Así como. Trae la voz, así y ya está. Así le pusiste al tuyo. Vos dijiste que uno se te oía la música. Ajá. Vos dijiste que no se vea oscuro el tuyo de allá. Vas a pasar a la cara al cacao. Un punto. Sí. Porque así ya no llegas a la cara. Va. Lo cortando ropa, si no ando ropa bonita no. Después de aquí vas a ver si tenés. Bien, yo no, yo, vos no. Hay palos de cajado y palos de tierra. Si estuvieron en el río sí pueden, pero si están en el río. Palos de tierra y pambas. Ajá. Ahí también. Están en el monte en el suelo o en el pan en la noche. No, hombre, pero la, la, por eso te digo que la que vos habías comprado, no sé por qué te salió así. Porque la, que la muchacha que la compró, yo que vi en Dulcita. En la Pita Vaya. Pero las que venden en la calle. Las que venden. Tiene sabor a uva, tiene. Más buena. Más buena, eh. Es que la que la van y compró, le salió ácida. ¿A cuánto te la di a los cinco? ¿Tres dólares? ¿Cuánto? No me acuerdo aquí. A ver. Le dieron tres por seis dólares. ¿Tres? A tres por cinco está en el mercado. Sí, es en el mercado. Ya dice que eso te ayuda, te ayuda para, para desmobillecer. Sí. O un poquito de cosas. Y ni se la comió, ¿qué? No, no la comí. Yo quisiera probar la blanca. Ay, blanca. La blanca, ajá. Como que si fueran de esa calle, está bien bueno. Ajá, la blanca mía, mamá. Pero el color no hay así, va. El color no trae. Solo roja. Pero el color de la roja, mamita. Un rojo se queda. No es roja, no te toques florado. Así ni tenes. Hasta te puedes echar aquí, ve. ¿Ah? Te puedes echar con el pintalabio. Y te queda pintado. Sí, aquella sí hizo. Agarró un poquito con el dedo y se lo echó aquí. Bien bonito le creo. Yo vi una que le maquilló, ojo, con eso. Estás el chobolado, así. Y aquí arriba. Y que te queda bien silenciado, ¿no? Como es un rosadito hermoso. Ajá. Y las semillitas, ¿cómo se siente? Porque la mantecapa. Ajá, de bonito. Bueno, mi gente, nos vamos a despedir. Nos vamos a ver en un próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye. Bye, bendiciones. Bye.